Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alessandra y soy una mami vlogger. Soy originaria de Perú, pero vivo ahora en Estados Unidos. Tengo dos bebés, Eva de 4 años y Liam de año y medio. Y vengo haciendo videos en YouTube desde hace más o menos 5 años cuando estaba embarazada de mi primer bebé. En estos 5 años he compartido experiencias, tips y todos los conocimientos acerca del embarazo, la concepción, el postparto, el cuidado del bebé y todo lo que te puedas imaginar con respecto a esta aventura loca de ser papi. Y con el tip que les vamos a pasar ahora, espero poder ayudarlos. Pero si tienen alguna pregunta o tienen curiosidad acerca de mis videos, los invito a mi canal Mamá y Bebés en YouTube. O mi página de Facebook en donde respondo preguntas de mamis o papis preocupados todos los días. Así que espero les guste, les mando un beso enorme a todos los papis de que hace tu bebé. Y espero les guste el video. ¡Chao! ¡Hola! Hola chicas, ¿cómo están? Hoy día voy a responder unas preguntas que me han estado haciendo bien seguido últimamente. Y es, ¿cómo hago para mover a Liam a su cama cuando se haya quedado dormido? Les soy sincera, a veces no es fácil. Si los acostumbras y lo haces una o dos veces, luego quieren que siempre los pases a tu cama y dormir con ustedes. Así que una de las cosas que tienes que tratar de hacer cuando tienes bebés chiquitos es acostumbrarlos. Y de nuevo no es fácil, en especial cuando están con las muelitas o con fiebre o enfermos, quieren ser apapachados y yo creo que eso está bien. Pero una vez que se recuperan, volver a la rutina y ponernos en su cama. Va a ser difícil por un par de días, pero tratar de ser constante. Pero en fin, para saber cuándo o cómo mover al bebé a su cuna, tienen que asegurarse que haya caído en sueño profundo. Y la forma en cómo averiguan si ya están dormidos profundamente es esta manera. Si están echaditos, así. Miren, lo voy a mostrar. Si están echaditos, así. Así, echaditos, así. Así, durmiendo. Van a agarrarle el piecito y le van a hacer como una cosquillita, así. ¿Ok? Si mueven el pie un poquito o si se fastidian, es que todavía no están en sueño profundo. Pero cuando están en sueño profundo, no van a inmutarse de la cosquillita que le hicieron en el pie. Para nada. Así que este es el pequeño truquito que quizá las ayuden. Déjenlo en su pecho, déjenlo acurrucado en sus brazos hasta que estén en sueño profundo. Y una vez que han llegado a esa etapa de sueño, porque tienen varias etapas de sueño los bebés, pueden moverlos a su cuna con mucho cuidado, despacito. Y si Dios quiere, van a dormir varias horas solos. Así que ese es mi pequeño tip para mover a los niños y que duermen en su propia cama o cuna. Mucha suerte a todas las mamás y papás que hayan visto este video y que estén pasando por este problema. Sigan tratando y van a ver que en unos días alguien se acostumbran a dormir solos. Un beso. Chao. Música Música Recuerda que puedes contactarnos en quehacetubebe.com en Facebook o Twitter puedes enviarnos tus fotos o videos Terminamos, los quiero mucho aquí en el Canal del Sol Gracias por ver el video